Y llegamos a toda la información deportiva contándoles que los deportistas de boxeo de Guarne continúan enfocados en sus entrenamientos para los próximos torneos que se avecinan. Noticias Cable Plus tuvo la oportunidad de conocer de primera mano y ver cómo es que entrenan nuestros orgullosos y talentosos deportistas guarneños. ¿Qué clubes vinieron para ayudar a esta preparatoria? En este caso vinieron dos clubes, vino el club de Río Negro y vino el club de Bello. Estamos aquí haciendo un excelente sparring con ellos que también tienen muy buen nivel. Estamos aprendiendo, intercambiando con los muchachos que hay unos nuevos procesos para ver cómo les ha ido. Estamos preparándolos psicológica y mentalmente para las peleas que se aproximan en los campeonatos. ¿Esas categorías que vinieron, cuáles fueron? Vinieron desde la categoría de los junior, perdón, de los infantil hasta los juveniles. De 40 kilogramos hasta los 80, los que se pueda. Estamos preparando todos para los futuros juegos, torneos departamentales que es lo más importante que se espera. Ya que se vienen estos juegos y estos, ¿esta va a ser la única preparación o durante este periodo que tienen van a tener otro espacio donde van a tener esta preparación precisa? Pues sí, vamos a tener diferentes espacios. Por ejemplo, hoy estamos en Guarne, a veces nos toca ir a Bello, tenemos sparring con todo el oriente. Y estamos preparándonos precisamente para llevar un buen nivel y representar bien a Guarne. También tuviste tu pelea, tu preparación, ¿no estás esperando otro sparring? Pues mi preparación, sí, también viene haciendo sparring. Estamos preparándonos, esperando que me toque el turno para hacer sparring, para luego ir a Segovia y quedar campeones. Pues es la meta. Zahid, muchísimas gracias, esperamos que queden campeones por allá. Ah, con muchísimas gracias a usted y sí, de seguro vamos a quedar campeones. Estamos con una invitada del club Águilas Bello, precisamente Sebastián Fuentes. Sebastián, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia que han tenido acá como sparring. Pues no he tenido la oportunidad todavía de enfrentarme a mi oponente, pero ya me toca a mí. Pero he tenido la oportunidad mucho de salir con nuestro club a Río Negro, a La Estrella, a Itagüí. Y la experiencia siempre es muy única porque uno aprende mucho, tanto del contrincante como de los profesores que nos explican qué mal tenemos que hacer. Qué es lo malo que estamos haciendo y mejorando nuestras habilidades en el cuadrilátero. ¿Cómo has visto el nivel que se está presentando el día de hoy para las preparaciones que vienen? Súper bien, hay un nivel impresionante. Yo llevo dos años y más siendo boceador y en todos lados que he ido siempre hay un nivel excelente. Un nivel que uno puede decir, güey madre, es un pelado que me pueda dar la talla, que con él puedo darme duro y aprender de él. ¿Tu oponente que viene ahora, de qué club es precisamente? De acá, es de Río Negro. ¿Cómo crees que vaya a ser un poco la pelea? Pues yo soy un boceador que es fajador, yo le voy a la corta y a ver cómo me responde él. Si él quiere corta, nos damos corto. Listo, Sian, muchísimas gracias. De nada.